¡Salió a revista pronto! Antonella, la mujer que rescata a Messi del Bajón. ¿Quién es la hermosa Rosarina que comparte la vida del mejor futbolista del mundo? Además, la reveladora entrevista de Matías Alea pronto, antes de su nuevo brote. Ángel Debrito festejó sus 40, rodeado de sus amigos famosos. Y el topless de Noelia Pompa en Málaga. ¡Revista pronto!